hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial actualizado y simplificado del jailbreak de un cover libre totalmente de xcode y de cualquier tipo de compilación esto es gracias a la herramienta de art store que te va a servir en windows y también en mac os este jailbreak es compatible desde ios 14.5.1 bajando hasta ios 14.0 y funciona en todos los dispositivos que tienen un procesador a 12 a 13 y un a 14 y sé que tú tienes algunos de estos que están acá en pantalla no te sientas mal estos equipos ya tienen jailbreak en todas las versiones de ios 14 y ese tutorial te lo voy a dejar en la descripción ahora si es que tú ya realizaste este jailbreak hace unos días atrás lo único que tiene que estar realizando es estarlo eliminando como te lo muestro ayer allí en la descripción de este vídeo así que ahora comencemos como lo primero que tenemos que instalar es al store primero lo voy a mostrar en mac os y luego en windows vamos a abrir acá para estar presionando este botón para que inicie la descarga y el archivo descargado le hacemos un clic con el botón derecho del mouse y acá lo vamos a estar descomprimiendo y nos va a generar el siguiente archivo al server punto app este tenemos que arrastrarlo y estarlo soltando dentro de la carpeta de aplicaciones posterior a ello simplemente tenemos que hacerle un clic con el botón derecho del mouse y darle allí en abrir nos va a aparecer el siguiente mensaje le damos otra vez allí en abrir y nos va a aparecer este icono en la barra de tareas con forma de rombo y tenemos que estar escogiendo la opción de estar instalando el plugin del mail a éste también le damos acá en instalar luego colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro computador y a continuación nos va a decir que ya el plugin está instalado como lo activamos tenemos que estar abriendo la aplicación oficial de correo que tiene apple y venimos acá en la parte superior izquierda a las preferencias y en la primera opción de general acá en la parte de abajo dice administrar módulos y ahí va a estar el plugin tenemos que estarlo activando le damos acá en permitir acceso luego le damos en aplicar y reiniciar la aplicación del correo y a continuación ya estamos listos para estar instalando al store en nuestro dispositivo simplemente venimos al icono de al server le damos acá en instalar al store y seleccionamos el dispositivo al cual le vamos a hacer el jailbreak acá vamos a estar ingresando a nuestro apple id y le damos allí en instalar y ya con esto va a estar apareciendo en nuestro dispositivo y para hacer todo esto en windows lo primero que tienes que realizar es descargar la última versión de itunes que está disponible pero no tienes que hacerlo desde la tienda de microsoft ahí no tienes que seguir bajando y acá aparece el enlace para bajarlo de manera directa para windows tiene que estar tocando luego en este botón azul y esperar a que la descarga finalice luego tiene que estar realizando el mismo proceso de icloud para windows pero no tienes que hacerlo desde la tienda de microsoft sino que directamente desde este enlace una vez que también termine esta descarga lo siguiente que tenemos que estar haciendo es tener que estar descargando la última versión de al store que está disponible desde windows 10 para arriba ahí está el botón simplemente lo tiene que estar presionando y ya cuando tengas descargadas estas tres herramientas en tu computador vamos a proceder a continuación a la instalación vamos a partir con itunes le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador luego tiene que estar siguiendo allí todos los pasos y esperar hasta que la instalación finalice una vez que lo haga vamos a estar presionando acá el botón de finalizar y vamos a continuar ahora con icloud para windows lo mismo clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador le damos aquí en acepto todos los términos y condiciones presionamos ahí en instalar y esperamos a que finalice también este proceso luego presionamos acá en el botón de finalizar nos va a preguntar si queremos reiniciar el computador aún no es necesario le damos ahí en no y ahora seguimos con la instalación de alt server entonces le hacemos clic con el botón derecho del mouse para estar descomprimiendo este archivo en el que tiene este disco negro le hacemos clic con el botón derecho y lo ejecutamos como administrador le damos acá en next y continuamos con toda la instalación tal como lo hace con cualquier otro programa una vez que termine se habilita acá el botón de close y ahora sí tal como lo recomendó la herramienta de apple vamos ahora a reiniciar nuestro computador una vez que hayamos regresado va a estar apareciendo automáticamente esta ventana de icloud donde tienes que estar iniciando sesión con tu apple id así que le damos allí en iniciar sesión este paso es 100% obligatorio ahora lo que tenemos que hacer es simplemente estar minimizando esta ventana a continuación tiene que conectar al computador el dispositivo al cual tú le quieres estar realizando el jailbreak luego nos tenemos que dirigir acá a la barra de tareas donde se encuentra este icono gris como un rombo lo tienes que estar tocando y ahí está la opción para estar instalando al store y acá te va a estar apareciendo el dispositivo al cual le vamos a estar realizando el jailbreak así que lo vamos a estar tocando y acá lo que tienes que estar ingresando es nuevamente tu apple id de preferencia el mismo con el cual iniciaste sesión allí en icloud así que le damos acá en el botón de instalar y luego nos va a estar apareciendo esta notificación de que se está instalando ahora al store en nuestro dispositivo este proceso va a tomar sólo unos segundos y una vez que aparezca en tu pantalla de inicio ahí lo vamos a tener pero como es una aplicación que no descargamos desde el app store nos dice que es un desarrollador no confiable y para darle los permisos tenemos que estar conectados al wifi o los datos móviles y dirigirnos hasta las configuraciones de nuestro equipo y tenemos que estar bajando hasta donde aparece el menú de general y luego tenemos que bajar hasta administrador de dispositivos y ahí va a estar el correo electrónico con el cual instalamos la aplicación le damos allí en confiar otra vez allí en confiar y ahora está lista para ser abierta entonces la vamos a estar tocando y nos van a aparecer estos mensajes le damos allí en ok a las notificaciones le damos allí en permitir y a continuación en la parte inferior donde aparecen las settings los ajustes tenemos que ir a la primera opción para estar iniciando sesión aquí tenemos que estar escribiendo de preferencia el mismo correo electrónico que hemos estado utilizando durante todo este vídeo le damos allí en sign in y a continuación va a aparecer esta tarjeta donde simplemente tenemos que estar tocando el botón de el gareth y ya está listo para ser utilizado y la gran noticia aparece en la primera pestaña de las news si te das cuenta al inicio en ese cuadro negro dice que an cover con fugu 14 anteter el jailbreak ya está disponible que tenemos que estar actualizando al store a la versión 1.4.8 para estar instalando el primer jailbreak anteter desde ios 9 y cómo saber si es que tienes correctamente esa versión bueno regresando a la pestaña de los ajustes ahí abajo y si es que vamos hasta el final ahí va a aparecer al store 1.4.8 debes tener esa versión o cualquiera que sea superior si es que tienes alguna que es inferior lo único que hay que hacer es ingresar al menú de my apps y presionar en refresh all y va a empezar a actualizar de inmediato tu aplicación de al store a la última versión que esté disponible y para estar haciendo este jailbreak lo que tenemos que realizar es venir acá a safari y estar ingresando a la página oficial de an cover y debajo del botón azul de download aparece open in al store así que lo vamos a estar presionando aparece esa ventana vamos a estar tocando allí en abrir y ahora mismo va a comenzar a realizar la descarga de la aplicación de an cover y justo antes que termine la descarga se va a desplegar esta tarjeta indicando todos los pasos para continuar el jailbreak anteter an cover nunca va a expirar incluso cuando pasen siete días e incluso después que se reinicie el dispositivo entonces si marcamos el botón que viene preseleccionado le va a ser el jailbreak anteter que es el que acabamos de explicar pero si marcamos la opción de without anteter eso quiere decir que cada vez que el teléfono se apague se reinicie el jailbreak se va a desactivar y tendría que estar abriendo la aplicación de an cover para hacer el jailbreak en cada oportunidad luego se va a empezar a instalar la aplicación de fugu 14 en el dispositivo absolutamente libre de computador y una vez que termine va a aparecer el botón acá para estarla abriendo y ahora simplemente tiene que estar tocando el botón de setup fugu 14 para tener este mensaje de confirmación cuando presionemos ok automáticamente nos va a enviar a alstor y nos dice que en este paso debo evitar que el dispositivo se bloquee y no tengo que estar saliendo de la aplicación de alstor hasta que termine el parcheo luego nos va a decir que está todo listo y que tengo que abrir nuevamente la aplicación de fugu así que le damos ahí en open place holder y ahora simplemente hay que tocar el botón de install anteter para obtener este mensaje de confirmación que nos indica que el dispositivo se tiene que estar reiniciando y una vez que regrese del reinicio va a continuar con la finalización de la instalación del jailbreak de an cover hasta que va a aparecer este botón y una vez que lo hayas presionado y ahí lo podemos ver que se encuentra en la última versión disponible podemos ingresar desde acá los ajustes está lo colocando en modo oscuro para que no ardan nuestros ojos y vamos a tocar acá el botón de jailbreak y esperamos a que se realice todo este proceso va a llegar un momento en el cual se va a desplegar esta tarjeta simplemente la tiene que estar tirando hacia abajo y nos va a aparecer este mensaje que es necesario que el dispositivo se reinicie para estar continuando con el proceso del jailbreak así que tocamos allí en ok una vez que hayamos vuelto nos vamos a dirigir nuevamente para estar abriendo la aplicación de an cover por segunda y última vez vamos a tocar nuevamente allí en el botón del jailbreak y esperamos a que continúe todo este procedimiento y cuando llegue el instante que va a aparecer esta tarjeta simplemente la tiene que estar tirando hacia abajo y nos va a decir que no ha ocurrido ningún error que el jailbreak está completo y que se va a reiniciar ahora por última vez así que tocamos aquí en ok y cuando hayamos regresado vamos a estar regresando acá y ahí lo tenemos está ya si bien instalado la aplicación con la cual vamos a estar instalando tweets en nuestro dispositivo al lado está el sustituto que es un complemento para todo el funcionamiento de este jailbreak te recomiendo que estés activando esos registros y el resto de los ajustes lo dejes allí tal cual ahora sí estando conectados al wifi oa los datos móviles vamos a estar abriendo siria y esperamos a que termine de cargar y cuando nos aparezca este mensaje no te preocupes tienes que estar tocando ahí donde dice en actualizar todo ahora vamos a estar presionando arriba el botón de seguir poniendo en cola y antes de que te pongas a estar instalando un montón de tweets para estar modificando tu dispositivo debes saber que hay algunos obligatorios indispensables que debes tener para que te ayuden a estar solucionando cualquier tipo de problema y de esta forma tener una mejor experiencia con tu jailbreak así que no te vayas a perder los que recomiendo en este vídeo y ahora sí vamos a tocar abajo el icono del buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de un legendario tweet que nos brinda transiciones en la pantalla de inicio así que damos arriba allí en modificar presionamos luego allí en instalar y ahora sí le damos en confirmar y esperamos a que todo el proceso de descarga de estos paquetes luego se van a empezar a instalar y se va a habilitar el botón de reiniciar springboard lo vamos a estar tocando allí y cuando regresemos del reinicio rápido ahora sí papá una y lo puedes ver las transiciones como están funcionando sin ningún problema en tu dispositivo de hecho tú puedes estar ingresando acá a las configuraciones de tu equipo para estar viendo los ajustes de este tweak tiene que seguir bajando bajando y ahí lo vamos a tener se encuentra bajo el game center y ahí está el icono y si es que ingresas y tú no puedes estar viendo estas configuraciones tienes que estar sí o sí realizando los pasos que te muestro en este vídeo para estar solucionando ese error y si es que a ti si te aparecen bueno ahora simplemente puedes estar modificando desde acá los efectos de transición como quieres que vayan allí apareciendo o si es que quieres simplemente que aparezcan allí de forma aleatoria y ahora se trata simplemente de estar disfrutando allí tu jailbreak y ahora para que tengas una mejor experiencia con tu jailbreak te recomiendo que vayas a la descripción de este vídeo y veas un montón de otros tutoriales y los tweets que puedes estar instalando allí en tu dispositivo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.